Alfredo James Pacino, conocido como Al Pacino, es un actor y director estadounidense de cine y teatro y es considerado uno de los mejores actores de la historia. Es famoso por interpretar mafiosos como Michael Corleone en la trilogía de El Padrino o Tony Montana en Scarface. Hizo su debut en el cine en la película Me, Natalie de 1969 con un breve papel secundario, antes de interpretar el papel principal en el drama El Pánico en Needle Park en 1971. Su carrera tomó impulso después de su papel como Michael Corleone en El Padrino en 1972, por la cual fue nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto. Además de su carrera en el cine, ha tenido una exitosa carrera en el teatro ganando el premio Tony por Un tigre use una corbata. Pacino es seguidor de Shakespeare e hizo su debut como director con Looking for Richard, que se trata sobre la obra Ricardo III. Su gran carrera como actor compaginado el cine con el teatro le ha proporcionado alabanzas, críticas y diversos galardones, logrando el Oscar a Mejor Actor Principal por Esencia de Mujer. Sus innumerables actuaciones siguen siendo muy admiradas y es por todo eso que hoy lo nombramos el grandioso del día.